No regreso a tu cárcel, no regreso a tu prisión A la opresión, que por miedo a perderte, el silencio me invadió Y mi vida encarceló Quiero agarme en otros labios, en otro sol, liberación Voy a liberarme, voy a rescatarme, no regreso a tu prisión No, no, no mi amor, no, no, no regreso a tu cárcel No, no, no mi amor, no, no, no regreso a tu cárcel No, no regreso corazón, a la prisión, no volveré Voy a liberarme hoy Fui cayendo en la demencia, con la urgencia de escapar, para no volver jamás Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control, no soporto tu prisión Quiero agarme en otros labios, en otro sol, liberación Voy a liberarme, voy a rescatarme, no regreso a tu prisión No, no, no mi amor, no, no, no regreso a tu cárcel No, 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 no regreso a tu cárcel No, no regreso corazón, a la prisión, no volveré Voy a liberarme hoy Oh, oh, oh ai Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, mi amor, jamás regreso a tu cárcel Oh, regresó corazón, a la prisión No volveré a tu cárcel Voy a liberarme hoy Oh, oh No regresa a tu prisión No regresa a tu prisión No regresan las paredes de las redes que encontró No, mi amor No regresa a tu prisión